¿Te ha pasado que después de una comida te da mucho sueño o como antojo de algo dulce para quedar completamente satisfecho? ¿O a lo mejor tu glucosa amanece por arriba de 100 miligramos a pesar de todos los cambios que has ido implementando? Pero quizás haya alguna situación que no esté detectando y que son los picos de glucosa. Un pico de glucosa es cuando tu glucosa sube 40 miligramos después de comer. Muchas personas que están intentando revertir la diabetes o simplemente cuidarse mejor, invariablemente requieren cambios de alimentación. Comienzan a ajustar las porciones, revisar ingredientes, pero se olvidan de un pequeño detalle. No miden su glucosa en el momento adecuado después de comer y por lo tanto no se dan cuenta que están teniendo estos picos. Es una razón por la cual el azúcar en ayuno amanece arriba de 100 miligramos. También hace que la hemoglobina glucosilada esté más arriba de lo normal, que esa resistencia a la insulina no termine de corregirse. Y muchos problemas más de la salud que vamos a hablar en este video, que son los picos y estrategias claras para disminuir este problema. Hola, ¿qué tal? Yo soy el Dr. Antonio Cota, soy médico internista y espero que este video te ayude junto con todo lo demás. Y recuerda que tenemos diferentes servicios, consultas, programas en línea en Sugar Care si usted está buscando un tratamiento personalizado, profesional, para que no tenga duda de los cambios que necesita para recuperar su salud metabólica. Interesantemente, antes se nos decía que la glucosa había que medirla dos horas después de comer y que la glucosa dos horas después de comer tiene que ser menor a 130 o menor a 140 según sea el caso, ya sea con diabetes o sin diabetes. Pero afortunadamente salieron los sensores de glucosa, esos que miden tu azúcar casi casi en tiempo real y que van pegados generalmente al brazo, sincronizados a un lector o al mismo teléfono celular. Y se dieron cuenta que el azúcar después de comer en ocasiones sube 180, 200 o más. Pero como la recomendación es medirse dos horas después de comer, las personas no estaban detectando esos picos de glucosa. Doctor, me comí un cereal y no me subió el azúcar. Dos horas después de comer tenía 120. Sí, pero el problema es que la glucosa a lo mejor ya fue, ya subió y a las dos horas ya bajó. Aquí lo importante de los picos de glucosa son varios detalles. Número uno es en relación con la comida, porque si el azúcar sube y no estamos comiendo, no es la comida. Hay que ver la cuestión del cortisol, estrés, ansiedad u otras circunstancias. Si esa glucosa elevada o esos picos, como usted los ve en pantalla, coinciden con los momentos en los cuales usted come, entonces sí son picos de glucosa por la comida y las estrategias que vamos a compartir en este video le van a ayudar un montón. Un paréntesis, no buscamos que la glucosa no suba nada con la comida porque es prácticamente imposible. La glucosa puede subir 10, 15, 20 o 30 miligramos sin ningún problema. Ejemplo, si yo tengo mi glucosa en 90, como y me sube a 120, es totalmente aceptable. La diferencia es que los picos de glucosa grandes, generalmente mayores a 40 miligramos, también se acompañan de un pico de insulina. Cada vez que tu azúcar sube mucho, tu cuerpo libera grandes cantidades de insulina. Un pico por sí solo no representa ningún problema y hasta cierto punto es saludable si se presentan de forma aislada. Pero si esos picos son 3 al día, como la imagen que aquí ve en pantalla y es todos los días, esos picos de glucosa generan resistencia a la insulina y además usted va a observar que su azúcar amanece por arriba de 100 miligramos la mayor parte del tiempo. Es bien importante, por supuesto, medir cómo funciona su páncreas, el péptido C, porque si el páncreas casi no funciona, no produce insulina. Hay que recurrir a otras estrategias. ¿Cómo lo puede medir usted? Tiene dos formas. A través de los sensores de glucosa que van en el brazo. No son económicos, pero si lo vamos a hacer con fines de diagnóstico que nos ayude a detectar otro problema, entonces le conviene colocarse uno al menos 14 días porque ese sensor le va a medir cosas que ningún estudio de laboratorio le puede medir. Y la otra forma es acompañarse del glucómetro normal, nada más que su glucosa mídala 30 minutos después de comer o 60 minutos después de comer. Porque aquí lo que va a detectar son picos de glucosa. Aquí no estamos hablando de la glucosa pospandrial, que es diferente. La glucosa pospandrial se refiere a los valores de glucosa dos horas después de comer, que también es un parámetro importante, pero es totalmente diferente a los picos de azúcar. Si los picos de glucosa que usted está observando coinciden con la comida, no hay de otra. Es la comida, ya sea las porciones, los ingredientes, los aceites que utiliza, la combinación. Puede ser que esté comiendo demasiado rápido, poca fibra vegetal, en fin. Si ese pico es por la comida, es la comida. Si ese pico que usted observa no es por la comida porque usted comió hace 4 horas, entonces no es la comida. Y hay que investigar qué más le está pasando. Si sí es la comida, usted observa que la glucosa sube mucho cada vez que come. Aquí le van 5 estrategias y recomendaciones que funcionan súper bien para que esa glucosa no suba demasiado. Recuerde que si está teniendo picos, no va a poder revertir la diabetes por completo. Número 1. Come en el orden correcto. La mayor parte del tiempo, primero coma las verduras, después las proteínas, grasas y al último, si es que lo incluye, los carbohidratos. Si usted come en esta secuencia y no todo revuelto como generalmente le hacemos, su azúcar va a estar más estable. Por ejemplo, si usted come todo revuelto, la glucosa de 100 a lo mejor le sube a 160. 60 miligramos ya es un pico de glucosa. Pero si come en orden, a lo mejor la glucosa le sube de 100 a 130. Comer en orden no es para que la glucosa no le suba nada. Eso es casi imposible. Es para que suba en un límite saludable. Esto va muy de la mano a la segunda recomendación. Come la cantidad de fibra suficiente. De nada sirve comer las verduras primero si nada más estoy incluyendo dos brócolis. Dos ramitas de brócolis no es fibra suficiente. Pero si la cantidad de vegetales es suficiente y con fibra, entonces comer en orden si te va a ayudar. La tercera recomendación y que de hecho lo puede aplicar todo al mismo tiempo, es tomar el vinagre de sidra de manzana. Una cucharada es más que suficiente, diluido en agua, en medio vaso de agua, de preferencia si es posible con popote, para que no tenga ningún problema de sensibilidad con sus dientes. Y tómeselo 5 o 10 minutos antes de comer. La cuarta recomendación, revisa los ingredientes y etiquetas de tus productos. Porque puede ser que comas en orden pocos carbohidratos, tomes el vinagre de manzana. Pero a veces hay pequeños ingredientes que como su nombre lo indica, en pequeñas cantidades te generan picos de glucosa. Para eso es el monitoreo, ya sea con los sensores o con los glucómetros. Porque a lo mejor yo estoy comprando un pan que dice que es keto con harina de almendras y estoy comiendo una pechuga de pollo que dicen que es orgánico. Pero si yo como esas dos cosas y me sube a 190, algo trae esa comida que no es saludable. Y número 5, no comas demasiado rápido. Si comes en 2 o 3 minutos, la glucosa muy posiblemente si te suba. Porque no le estás dando el tiempo de reaccionar, de liberar sus incretinas para que el azúcar no suba demasiado. Trata de comer despacio 15 o 20 minutos y de esa forma el azúcar va a subir mucho menos. Y una recomendación adicional si es que se aplica a tu rutina diaria. Porque hay personas que no tienen el tiempo o el espacio. Esto es caminar 10 o 15 minutos a un paso tranquilo. O bien hacer sentadillas, bicicleta. Pero aquí la clave es ejercicio o movimiento muy tranquilo. Este movimiento activa tus músculos. Cuando la glucosa comience a entrar a la sangre por esa comida, los músculos comienzan a absorber esa glucosa como esponjas. Y de esa forma previenen que tu glucosa suba demasiado cada vez que comes. Aquí el gran error es que las personas se confían. Yo estoy comiendo bien, yo ya aprendí a equilibrar mi plato. Pero no lo ponen a prueba. Hay que juzgar las acciones por sus resultados. Si esto que yo estoy haciendo me está generando picos de glucosa, algo no anda bien. Hay que pensar qué es. La primera pregunta es, ¿estos picos son por comida o no son por comida? Si es por comida, entonces hay que indagar en qué estamos fallando y con estas estrategias lo más probable es que esos picos no sean tan intensos con menor frecuencia. Y no olvide revisar cómo funciona su páncreas. Gracias.